Canal 6 TV Más de tres meses han pasado del sismo del 19 de septiembre, dejando a miles de damnificados en diversas poblaciones, siendo el municipio de Caxingo, en el Estado de México, una de estas localidades, donde al menos 750 casas resultaron dañadas. Ante este hecho, el Caxingo fue considerado uno de los 12 municipios en el Estado de México con mayores daños por el temblor, por lo que se destinaron recursos del Fonden, los cuales fueron entregados hace poco más de un mes. Lamentablemente, estos recursos se han entregado de forma irregular a las familias de ese municipio, ya que los damnificados denuncian que en primera instancia solamente los apoyaron con pequeñas carpas, además de que hay familias que no fueron gravemente afectadas y son las que más han recibido ayuda. Han pasado ya más de tres meses, ¿cómo han vivido después del sismo ustedes? Pues con mucho frío, joven, porque dormimos en ese cuartito. Que el señor presidente dijo que nos iba a traer tres láminas y nunca llegaron. El gobernador me mandó, me dio una tarjeta, me dieron de 15 mil pesos, y con eso compré el material para la casa, pero a tanto me va a alcanzar para pagar la mano de obra, porque nada más me dieron una tarjeta. O sea, le va a faltar para terminarla, ¿no? Sí, me va a faltar para terminar ese cuarto, pero, pues, a ver, no tuve suerte, mejor los de las tiendas los apoyan más que a mí. Y me mandan, me regalaron. Pues, la verdad, ya me acostumbré a este cuartito, porque la verdad, con la lona que nos apoyaron, puse esta lona aquí arriba, porque la verdad, ahí sentíamos mucho frío. Y entonces, por eso, pues, ahí dormimos, no nos queda de otra, además que estar así en el frío, pues, a ver, también no está en nuestra casa. Y la cimentación se estaba asentando mucho, este, estaba en riesgo, ¿no? Y ya, este, platicando con mi mamá, pues, decidimos mejor, este, demolerla ahorita. Tuvimos apoyo por parte de bienes comunales, del presidente que nos ha estado apoyando para sacar el escombro, o de los muchachos que me están ayudando también. Este, pues, hay que levantar desde abajo, no hay de otra. Mire, bueno, todo va con sus limitaciones, obviamente quieren ver trabajo, ¿no? Hasta ahorita, ya, este, a mí, como me pusieron en foco rojo, me dieron las dos tarjetas del Fondem, en una en efectivo, y, pues, sin trabajar desde el 19, pues, hay que ayudarse por ahí con algo. El empleo temporal no te ayuda bien, ¿no? Que no estaba de acuerdo con el apoyo, y le soy honesto. Porque, este, digo, hay que valorar las casitas, ¿no? Personas de una casa de adobes, a la mejor no, o sea, les dieron lo mismo que me dan a mí, que tenía una casa de dos niveles, pero, de todas maneras, pues, se les agradece el apoyo, ¿no? Porque, al final de cuentas, pues, ahora sí, hay que volver a empezar, ¿no? En Ecaxingo, hay familias que empiezan con la reconstrucción de su vivienda, mientras otras, siguen a la espera del apoyo prometido, por lo que hacen un llamado a las autoridades correspondientes a que no se olviden de ellos. Sí, sí, la perdí toda, los dos cuartos que estaban, y, pues, ahorita, ya vamos a fincar, o sea, con el apoyo que nos están apoyando, ya vamos a fincar, vivimos siete personas acá en la casa, ajá, sí, pero ya, ya compramos el material y ya, ya vamos a fincar, primeramente Dios. Ay, pues, nos dieron un poquito, nos dieron, nos dieron, creo que nos dieron, creo, 40 en efectivo, y 40, creo, en material, este, para manos de obra. Así que, nomás, hasta donde nos alcance, hasta donde nos alcance, porque, pues, nosotros no podemos más, y ahí le paramos, y a ver cuándo podemos acabar la casita. Es que hay que seguirle echando ganas a toda la comunidad de Catzingo, no hay que bajar los brazos, hay que darle gracias a Dios que tenemos vida, y eso es una grandeza, ¿no? Reporto para Canal 6, Martín Grostiola. Gracias. Gracias. Gracias.